Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiblogTK. Estamos en el tercer episodio de esta serie de vídeos que se llama Soy Nuevo en Magic. Creo que el nombre es bastante elocuente, se entiende de qué va esto, ¿no? En los dos primeros vídeos hemos propuesto primero el mazo que queríamos construir, que es un mazo de ciclar basado íntegramente en Ikoria, por tanto es rotation proof, o sea, es decir, a prueba de rotaciones cuando llegue septiembre. Saldrán de estándar las cuatro colecciones más antiguas y no se podrán jugar en estándar, pero este mazo sobrevivirá completamente y además vimos que es un mazo súper barato, todo lleno de comunes, nada más comunes, infrecuentes y alguna rara, pero que el primer día te lo puedes montar, ¿vale? En el segundo vídeo vimos los códigos promocionales que vienen con sobres gratis, cartas gratis, experiencia gratis, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Y hoy, tercer vídeo, yo creo que ya estamos en disposición de culminar el mazo y empezar a jugar rankeado y empezar a ganar partidas rankeando. Bien, como sabéis, ayer abrimos un montón de sobres, conseguimos un montón de cartas, pero no completé el mazo. ¿Qué es lo que he hecho? Completé la misión que tenía pendiente, ¿de acuerdo? Gané 500 de oro con ello, un poquito de experiencia, me han dado un par de sobres, los he abierto, los he añadido a mi colección y estamos, como digo ya, en disposición de culminar nuestro mazo porque tenemos 18 comodines poco comunes, 19 comunes, 7 raros y uno mítico que va a ser suficiente para completar el mazo. Vamos a mazos. El mazo que estamos montando es este que se llama Boros Cycling Budget, es un mazo de ciclar, Cycling Boros porque es rojo-blanco, es la denominación que reciben los mazos rojos-blancos. Y bueno, si le doy aquí a crear todo, no lo estáis viendo, pues ahora mismo no estáis viendo la pantalla que me doy cuenta, como siempre. Vale, entonces como decía, vamos aquí a mazos y ya tenéis en pantalla el mazo. Pero de todas maneras, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo de este mazo, que es la versión sin raras y de la versión también con raras, ¿vale? Entonces, como digo, el mazo tiene un montón de comunes infrecuentes, las estoy aquí juntando un poco para que las veáis mejor, y bueno, tenemos ya un par de copias de algunas cartas, pero bueno, tampoco tenemos todo lo que necesitamos aún, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, lo estoy tapando ahora que me doy cuenta, si me quito del medio, veis que hay un botón que pone crear todo. Si le doy el botón de crear todo, me creará con los comodines que tenemos, las cartas que pueda el juego, ¿no? Le doy el botón de crear todo y sale esto en pantalla. ¿Estás seguro de que quieres canjear 36 comodines? 18 comunes, 18 poco comunes. Por supuesto que quiero canjearlos, ¿veis? Ya tenemos, ¿y llevamos cuánto? ¿Llevamos? No llevamos ni 3 horas de juego desde que me creé la cuenta nueva desde cero. Me hice los tutoriales, me hice la misión de ayer, abrí los sobres, tal cual. Tres horas y ya tengo un mazo competitivo montado. Le voy a dar a terminar el mazo y ¡pum! ¡Ale! Ya está. Ya tenemos el mazo completo, al menos la versión budget sin una sola rara. Y diréis, ¿y la versión no budget, la versión que también lleva raras? ¿Qué pasa con ella? Es esta de aquí, ¿vale? La que acabo de abrir ahora mismo. ¿Qué le pasa a esta versión? Que tiene algunas cartas que aún no tenemos porque son raras, son más difíciles de conseguir, pero tenemos comodines. Tenemos 7 comodines raros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a canjear esos comodines. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner modo crear aquí arriba a la derecha. Y entonces, si pincho sobre el lurrus, me deja crear este lurrus que me falta con el comodín que tenemos. Vale, pues creamos un lurrus. Ya tenemos un lurrus, perfecto. Ya tenemos el lurrus que nos faltaba en el mazo, perfecto. Nos faltan algunas tierras, por ejemplo, estas fundiciones sagradas. Nos faltan las 4. Voy a canjear las 4 que dan... Es una tierra que da rojo y blanco, nos interesa bastante. Canjeo las 4. Ya tenemos el lurrus que va de compañero y las 4 fundiciones sagradas. Así que el mazo con versión, la versión con raras casi la tenemos entera ya. Nos faltan... Bueno, tenemos todavía 2 comodines raros que podemos utilizar para canjear un par de tierras, que van a ser estos 2 triomas de Shabai. Vamos a canjear los 2 triomas de Shabai. Vale, perfecto. Ya los tenemos. Y nos faltan 2 raras más, que son estas criptas sangrientas, como podéis ver aquí, que no tenemos. Lo que voy a hacer es las quito del mazo. O sea, quito el modo crear, por cierto, aquí arriba a la derecha. Y pincho sobre ellas para quitarlas del mazo. Y las vamos a cambiar por 2 tierras básicas cualesquiera. 2 llanuras y 2 montañas. Voy aquí a llanura. Lo estoy tapando otra vez. Pero vamos, que simplemente sepáis que lo que estoy haciendo es esto. Añadir una llanura y una montaña en lugar de esas 2 tierras que nos faltan. Y bueno, sí, el mazo no está completo porque le faltan esas 2 tierras, pero ya os digo, os aviso, no son importantes. Así que tenemos el mazo terminado. Voy a poner de imagen de mazo, Lurrus, que me gusta mucho. Y voy a poner algunas fundas que sean... Ay, va, si no tenemos fundas. No tenemos fundas especiales, solo las fundas básicas que vienen con la cuenta. Así que no podemos hacer nada. Vale, pues el mazo está completado. Pero obviamente lo que nos falta, lo voy a volver a destapar, es el banquillo. Pero ya lo estuve comentando en el primer día. Vamos a jugar sin banquillo. Así que todas las cartas del banquillo las voy a quitar. ¿De acuerdo? Yo os he dejado el mazo con banquillo, pero voy a quitar todo lo de banquillo. Os lo dejé en la descripción con el banquillo. Y las dos versiones, pero ya tenemos el mazo. Así que la versión Bad Jet lo que voy a hacer es borrarla. No la vamos ni a necesitar. Y en 3 horas de juego, no llega ni a 3 horas, desde que me he creado la cuenta, tenemos ya un mazo competitivo de estándar, totalmente gratuito, que no rota en septiembre ninguna de estas cartas, excepto las 4 fundiciones sagradas, que habrá que cambiarlas por alguna otra tierra que dé rojo-blanco. Y no os preocupéis porque hay bastantes tierras que dan rojo y blanco, así que va a ser una sustitución sencilla. De hecho, para empezar, dos tríomas de Saba y más. Ya también dan rojo, blanco y negro, así que perfecto. Y bueno, pues como os decía, la idea del vídeo de hoy es culminar el mazo, ya lo tenemos terminado en menos de 3 horas de juego, y empezar a jugar con él. Así que venga, vamos a jugar estándar clasificatorio, que es ranking, ¿vale? Ranqueado. Seleccionamos el mazo, Boros Cycling, la tenemos ya entera. Y a jugar nuestra primera partida ranqueada. Y el objetivo es llegar lo más alta posible y demostrar que se puede jugar sin meter ni un céntimo en este juego y ganar partidas. Espero que ganemos la primera, porque como perdamos voy a quedar fatal. A ver, estamos en bronce 4, el rival no puede ser muy bueno. O sí, puede ser un rival que está haciendo algo parecido a lo nuestro, ¿no? Que ha empezado de cero y... ¡Uh! Tenemos una salida interesante, porque podemos salir de mana zorrito. Además, el rival ha hecho un mulligan. Se va a quedar la mano con 6 cartas iniciales. Por cierto, esta serie de vídeos, Soy nuevo en Magic, es Soy nuevo en Magic, Magic Arena, ¿se entiende? Y entonces no voy a explicar todas las bases del juego, pero no porque no quiera explicarlas, sino porque es que ya las tengo explicadas. Debajo de este vídeo, en la descripción, hay un enlace a mi serie, Magic Arena desde cero, en la cual hay más de 20 vídeos explicando las bases del juego, cómo se juega. Incluso hasta los tutoriales están hechos. Los tutoriales que había antes, porque los tutoriales los han cambiado hace unos meses y ya no son los mismos que había antes los han cambiado. Pero sigue siendo más o menos lo mismo. Te explican las bases del juego. Bueno, tengo un montón de vídeos, como digo, explicando las reglas, las rotaciones, las expansiones, lo uno, lo otro, un millón de cosas. Bueno, tenemos una salida bastante buena. Bicho de primer turno, bicho de segundo. Y por cierto, el rival sale de estanque reproductor, que es una carta que es rara y que es un poco avanzada, ¿vale? Para entendernos. O sea, es decir, no es este mazo, no es el mazo de ciclar. Es posible que el oponente, aunque esté en bronce, ha jugado dos cartas muy competitivas, como es un estanque reproductor y una espiral de crecimiento. Así que nuestro rival seguramente... Y ahora juega un no respirar el vapor. Si os fijáis, son raras todas estas tierras que está jugando. Y eso significa que posiblemente el rival tenga un mazo bueno de verdad, competitivo de verdad. Voy a ciclar el zorrito. Voy a ciclar todo, de hecho. O sea, vamos a ciclar. Este mazo consiste en tú juegas un bicho el primer turno, el segundo turno, y a partir de ahí ya todo el rato ciclas todo, ciclas todo. Porque estos bichos ya de por sí van a hacer su trabajo ellos solos. Vale, no hemos robado tercera tierra. Quería robar la tercera tierra, no hemos tenido suerte. A ver, si él nos... Puede tener un removal masivo, es decir, un hechizo que nos mata a todas nuestras criaturas. Si nos las mata, vamos a estar en problemas. Pero, si no tiene un removal masivo ahora mismo, seguramente ya hemos ganado la partida. Sí, seguramente en el siguiente turno ganemos la partida. O bueno, ya es inevitable, quiero decir. Nos ha dado tiempo, no nos ha matado a nuestros bichos. Vale, vamos a ciclar otro de estos, otro criaturas del peseto. Ya digo, a partir de aquí ya es todo, ciclar. Vas poniendo tokens, vas haciendo crecer el zorro. Vale, perfecto. Esta tierra, para que entre enderezada hay que pagar dos vidas. Las pagamos encantados. Vamos a seguir ciclando. Para que el zorro sea más grande. No quedan muchos turnos más, eh, de partida. Veis, aquí pegamos ya de 10. Y ahora ya sí, es muy probable que nos mate nuestros bichos o algo pase, ¿de acuerdo? El oponente realmente no ha hecho nada más que jugar cartas que le permiten jugar tierras extras, ganar unas vidas. Aquí vuelve a hacer otra espiral de crecimiento. Le permite jugar otra tierra extra robando una carta, igual que Uro, que jugó antes. Es lo que está haciendo. Y concede. ¡Wow! Primera victoria. Primera victoria del mazo. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que estoy levitando sobre la pantalla. Estoy un centímetro por encima. Bueno, pues primera victoria con nuestro mazo de ciclar en Rankeds. Y ya veis, o sea, en menos de 3 horas desde que me he creado la cuenta, tengo un mazo competitivo. Y es lo que quería mostraros. Esta serie de vídeos quiero que sea eso. Hola, me acabo de descargar Magic Arena. Llevo 20 años jugando a Magic o no he jugado nunca, ¿vale? Sea lo que sea. ¿Cómo podría empezar a jugar Magic Arena? Mira, sin tener que meter dinero, pero pudiendo jugar, pudiendo no perder todas las partidas con mazos malísimos. Pues mira, esta es la opción. Mira, volvemos a salir de mana zorrito y de segundo turno también tenemos criatura, la vamos a jugar las dos. Y el Lurus, por cierto, que tengo aquí de compañero, la mayoría de las ocasiones no llegas ni a jugarlo, ¿vale? O sea, es un extra. Es un extra. No te estorba. Tiene una habilidad, la habilidad de compañero, que te pone una restricción. Y es que cada carta de permanente en tu mazo tiene que tener un coste de mana convertido de 2 o menos. Por eso todos los hechizos que lleva este mazo son de coste 2 o menos, los que son permanentes. Vale, ese bicho no son buenas noticias para nosotros, ¿eh? Voy a jugar el zorro igualmente. Pero este bicho tiene toque mortal y al tener toque mortal, al bloquear al zorro de la prosperidad nos lo va a matar. Así que espero que no nos quiera bloquear. Vamos a ver si nos mata el zorro. Vale, no. ¡Uh! El oponente juega cartas muy malas. Dardo adormecedor. Nunca había visto esto jugar ni en limitado, pues mucho menos en construido. Si queréis saber lo que es limitado y construido, en la serie Magic Arena desde cero, debajo del vídeo, hay un vídeo dedicado entero a explicar lo que es construido y lo que es limitado. Vamos a jugar esta hechicera de Dranith, porque a partir de aquí siempre que ciclemos vamos a hacer daños. Y es lo que os digo, yo creo que la estrategia de este mazo, la que debéis seguir es, si tengo bicho de primer turno, lo juego. Si tengo bicho de segundo turno, lo juego. Pero ya a partir de ahí, ya es ciclar, 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 y al final acabas ganando con el Resplandor del Zenith, que hace X puntos del año, hago cualquier objetivo, y ganas X vidas, donde X es el número de cartas de ciclo en tu cementerio. Por eso el objetivo es ciclar, 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 ciclar. Se está planteando, yo creo, hacer esto el rival. Dice que gira una criatura y no se enderezan en el próximo turno. Pues vale, no importa mucho. Tampoco tengo mucha intención de atacar con el zorro o la hechicera de Branith, de momento, ¿no? Sobre todo, ya digo, teniendo en cuenta que tiene un 1-1 toque mortal que me fastidia bastante, que no me mata cualquiera de los dos bichos. No quiero que se mueran, yo quiero que estos bichos se queden. A ver, ¿qué es lo que decía hacer nuestro rival? Por cierto, los mapas a veces hacen cosas. Este mapa, si pinchas en las cristales, los cristales hacen ruidito. Si pinchas en estas piedras de aquí de la izquierda, se rompen. O esta piedra de la derecha. Se rompen. Y de aquí te sale una serpiente de lava, si pinchas mucho en la lava. Lo digo un poco para rellenar hueco. Ey, porque nuestro rival se ve que está empezando, pero que está empezando de verdad. No creo que esté empezando en plan como yo, que me ha empezado una cuenta y no ataca. Siga ahí aguantando. Vale, vamos a como a declarar fase de ataque, a ver si quiere usar... No, no usa el dardo. No voy a atacar, vamos a jugar a ciclar, ciclamos, ciclamos, ciclamos. Ya digo, a partir de este turno, ya con que tengas un bicho en mesa de estos, o cualquier bicho de coste 1 o de coste 2 de este mazo, lo juegas y a partir de ahí ya no te preocupes de más cosas. Cicla. Cicla porque al final vas a ganar con el resplandor del zenith. Ya hace 3 de daño. Voy a jugar tierra enderezada porque no tenemos necesidad de perder vidas. Pasamos turno y en su turno ciclaré alguna de estas otras 2 cartas que tenemos de ciclar. De momento, el mazo lleva 18 tierras, lleva muy poquitas tierras normales, 20, 25, entre 20 y 25, depende del mazo, ¿no? 18 son muy poquitas. Pero las vas a encontrar las tierras ciclando tanto, ¿no? Y hemos robado muchas. ¡Oh, no! Nos mata nuestra hechicera de Dranith. Lo malo es que su mazo es de ganar vidas. Eso es malo, ¿eh? Es de lo peor que nos puede tocar un mazo que gane vidas. ¡Uy, nos robamos otra tierra más! Podemos jugar el Lurrus desde el cementerio. Y con el Lurrus, o sea, desde el banquillo, perdón, y jugar desde el cementerio alguna de las otras cartas que tenemos ahí. Yo creo que es lo que vamos a hacer este turno. Vamos a perder el turno en eso. Voy a pagar aquí 2 vidas. Vamos a meter el Lurrus en mesa. Y el Lurrus, lo que permite la habilidad suya principal, es que cada turno puedo jugar una criatura que esté en mi cementerio. Así que vamos a recuperar el zorrito. Él tiene 21 vidas. Como digo, es un fastidio que su mazo sea de ganar vidas porque nos fastidia bastante, ¿vale? O sea, nuestro mazo se basa en jugar un par de resplandores del zenith de 10, de 12, de 15 y matarle, ¿no? Pero si él va ganando vidas, a veces con los resplandores del zenith no va a ser suficiente. A ver si no nos mata a Lurrus. Vaya, nos lo mató. Qué lástima. A ver si no ataca con la vampira de luna funesta. Oh, nos gira el zorro y no se endereza. Vale, y entonces... ¿No se ha girado? Ah, no, es que no lo gira. Qué mal es esa carta, entonces. No lo gira. No había ido bien el texto de esa carta, no la había jugado nunca, la verdad. Venga, vamos a ciclar un poquito. Lo único que tienes que hacer, como os digo, es ciclar. Vale, pensé que giraba la criatura, y de hecho, él también lo ha pensado, porque si no, no habría hecho eso. No es que la gire, solamente hace que no se enderece. Como no estaba girada, pues no le ha afectado nada. Vamos a ciclar. Madre mía, el pepinazo que le vamos a pegar a este hombre, claro, buena por tu parte, que lo has hecho fatal. Oh, y entonces la carta ya no es que sea mala, es que es horrenda. O sea, la mayoría de este tipo de hechizos que hacen que una criatura no se enderece, la giran antes, ¿vale? No había leído ni el texto completo, digo, es una carta que no he jugado nunca porque me parecía muy mala, y a todo el mundo le parecía muy mala. Pero es que es peor todavía, todavía le he leído, no me acordaba de lo que ponía. Nos vuelve a matar el bicho, está muy pesado este rival. Pero fijaos que nuestro resplandor el zonit ahora ya hace 9 de daño. Hace 9 de daño y tiene 17 de vida, así que estamos un poquito más cerca de matarle. Creo que voy a jugar el rescatador valiente. Tenemos ya muchas cartas de ciclar. Vamos a ciclar otro más de estos. Esto ya hace 11 de daño. Uy, tenemos 2 además. Pues voy a jugar esta tierra girada para tener más mala el siguiente turno. Y vamos a pasar turno, y en su turno ciclaré otra carta para poner token 1-1 con el rescatador valiente. Si no conocéis lo que hacen las cartas es cuestión de paciencia, ¿vale? Es poquito a poco las vas aprendiendo, las vas viendo. Vale, este bicho ya podría ser más peligroso, ¿de acuerdo? Porque si crece y tal... Si crece, gana vidas... Nos ha bajado ya 13 de vida, podría... A ver, va a ser muy difícil que nos llegue a matar. Al decir atacar, vamos a matar ya esa vampira de una funesta. Ciclamos, ponemos un token 1-1 con el rescatador valiente. Bloqueamos, lo vamos a matar. Ya digo que me estaba molestando bastante ese bicho. Y una vez llegados a este punto, fijaos que prácticamente hemos ganado la partida. Y dice, bueno, es una jugada muy básica, claro. A lo mejor si es un nuevo jugador, pues le ha pillado por sorpresa. Venga, seguimos ciclando. Y en su turno... Bueno, podríamos jugar incluso este hechicero... Nada, vamos a esperar su turno. Lo atacamos. Y ahora en su turno ciclamos un par de cartas más y jugamos un resplandor del zenith que va a ser de 14 o de 15 o de lo que sea. Diréis, oh, pero si solamente llevas 4 resplandor del zenith, ¿cómo esperas que te salgan en un mazo de 60 cartas? Claro, la cuestión es que como ciclas todo el rato, vas robando, 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 robando... Es que te salen siempre. Siempre os vais a juntar con 2 o 3 de estos. Vais a robaros el mazo prácticamente entero. Fijaos que nos quedan 34 cartas en el mazo y empiezas con 60. Ciclamos en respuesta a que nos lo maten. Para poner un bichillo más. Y de hecho voy a ciclar una vez más, aunque ya no ponemos token porque solamente pone un token por turno como máximo. Vale, se resuelve. Bueno, dice... Por cierto, cuando vea ahora que le pegamos de 16... O sea, al final... ¡Ay, no ataca! ¡Pum! ¡Pum! El mazo del rival no era bueno, ¿vale? O sea, era un mazo de alguien que estaba comentando. Se notaba por cómo jugaba y porque ha estado lanzando esos mensajitos en plan de... Como sorprendido porque estaba haciendo cosas que son súper básicas, súper normales en Magic. Bueno, pues... Completamos el tercer vídeo de la serie en el cual ya hemos empezado a rankear. Ya tenemos el mazo completo. Y yo creo que con este mazo se puede subir bastante. O sea, vamos a perfil para que lo veáis. Vamos consiguiendo puntos de experiencia, recompensas... De oro, ¿vale? Y bueno, y podremos montar más mazos. Este va a ser el primer mazo de la serie. Si veo que la serie prospera y os gusta y los comentarios son positivos, Si este vídeo tiene un montón de me gustas, pues seguiré la serie. Y a lo mejor, pues yo que sé, empezamos un segundo mazo, Rotation Proof. Que no vaya a rotar en septiembre. Que no perdamos las cartas porque se van fuera de estándar, ¿no? Porque cada año hay una rotación en septiembre y se van las cuatro colecciones más antiguas de estándar. Vale, pues como digo, hay muchos rangos. Bronce, plata, oro, platino, diamante, mítico... Yo creo que con este mazo se puede llegar hasta diamante. A ver, seguro que alguien escribe un comentario. Oye, yo he llegado hasta mítico con este mazo. Joder, pues enhorabuena. Creo que es muy difícil llegar al rango más alto posible con este mazo rankeado. Pero creo que no es imposible tampoco, la verdad. O sea, si alguien me dice, oh, pues yo consigo llegar hasta mítico. Pues enhorabuena, eres un máquina, eres un figura. Le has metido muchas horas también. Pero yo diría que a diamante será fácil llegar. Y lo voy a intentar demostrar en esta serie de vídeos. Y cuando lleguemos a diamante con este mazo, diré, venga, vamos a comenzar nuestro segundo mazo, Rotation Proof. Que se empieza a acercar la rotación de septiembre y queréis ver más mazos, seguro, ¿no? Bueno, así que espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!